disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. La Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, ha designado a Jenny Berenice como directora de persecución, mientras que en Consejo Superior del Ministerio Público puso al Procurador Adjunto Wilson Camacho, director interino de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA, PEPCA que nunca PEPCO nada, nunca hizo nada. Vamos a ver si ahora funciona. En un comunicado, la entidad señaló que el Consejo aceptó la puesta a disposición del cargo de Laura Guerrero Pelletier, quien dirigía el órgano de persecución de la corrupción. El documento señala, además, la PEPCA será trasladada al edificio que aloja la Procuraduría General de la República, explicó que la dependencia que opera con seis fiscales tendrá entonces 25 fiscales. ¡Qué bien! Es uno de los problemas que también ha tenido la Procuraduría General de la República y el PEPCA, sobre todo, que no tenía presupuesto. Esperamos que ahora se le dé presupuesto, porque ahora mismo Abinader puede decir, sí, sí, trabajen. Pero si no se le da un presupuesto para darle seguimiento, para investigar, para trasladar a los fiscales todas las veces que sean necesarias, entonces no se está haciendo nada. Se está haciendo demagogo, como hemos dicho. En otra información, el ministro de Interior y Policía, Jesús Chubásquez, afirmó que las acciones para evitar que los ciudadanos desaprensivos rompan el aislamiento no deben ser una tarea solo de la policía, sino de todos los sectores, para que también ayuden a crear conciencia en la ciudadanía ante la pandemia. Sugirió que los líderes comunitarios, las iglesias, la sociedad civil, contribuyan a orientar a la ciudadanía en una sola dirección para que la gente entienda que la República Dominicana y el mundo está viviendo un momento especial y que los comerciantes cierren sus negocios sin que haya que obligarlos a hacerlo por la fuerza. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice el ministro Jesús Vázquez, pero si no, si no obedecen, si no se quieren llevar del consejo de los familiares, de las iglesias, de los pastores, de los padres, entonces hay que tener un poquito más de mano dura. Ahora, entiendo que en el país se ha aumentado la intensidad por parte de los policías, por ejemplo, los fines de semana en Santiago, sábado y domingo, que comienza a las 5 de la tarde el toque de queda, ellos como que daban un permisito y a las 6 era que comenzaban los operativos, ya ahora se está comenzando a las 5, porque si a las 5 es a las 5, si es a las 5 comienza el operativo a las 5, porque sabemos que en Santiago los sábados y los domingos es a las 5 y de lunes a viernes a las 7, o sea, eso lo sabe todo el mundo, quizás una gente que venga de otra ciudad que el horario es diferente y si usted se traslada sabiendo que hay horarios diferentes, entonces tiene que preguntar, ¿a qué hora es el toque de queda aquí en esta ciudad que estoy? Porque no somos locos, o bueno, es lo que creo. Entonces estamos hartos de esto ya. Usted tiene que hacer muchas cosas, resuélvalo en el horario permitido. Usted no está de acuerdo que usted quiere la libertad, bueno, pues váyase a otro país, porque aquí lamentablemente la regla es esa. Yo estoy harto del toque de queda y harto de la mascarilla, pero yo vivo aquí, yo soy dominicano, trabajo aquí, entonces yo tengo que someterme y yo hablo bastante por los medios de comunicación para entonces no obedecer y yo peleo bastante en contra de la corrupción para entonces no llevar las reglas. Entonces, para yo poder pelear y quejarme de la corrupción, para yo poder quejarme del mal servicio de salud pública, del mal servicio en educación, entonces yo voy a llevar las reglas. Usted que pelea tanto, evite inconvenientes, para después no quejarse que la policía maltrata. No debe maltratar. Ahora, el estado de emergencia le da derecho hasta meterse a una casa y resolver lo que quiera. No es que lo hagan, no es que estamos de acuerdo con eso, pero el estado de emergencia, en este proceso de estado de emergencia, es un poquito delicado, entonces vamos a evitar esos inconvenientes con los policías. Disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53.